Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi pregunta era la siguiente, señor Mata. A ver, ¿cuál es la solución entonces, debido a que desde los tribunales, tanto constitucionales como de distintas salas, ¿no? O ordinarios y tal. ¿Cuál es el final a este gran proceso escatómbico que ha significado que el legislador entre a legislar la vida privada de las personas? Porque yo no se lo veo. Yo no le encuentro una solución. Y a nuestro colectivo pues realmente llegan madres, padres, abuelas, tías, tíos, primas, primos, nietos, nietas. O sea, tenemos dentro del colectivo asociaciones de hijos, de padres divorciados que sean... Perdónenme, eres de formación profesional y mi carácter inquisitivo. ¿Cuál es su colectivo? Para terminar. Así es, el colectivo es la confederación estatal de madres y padres separados. Perfecto. Bien. Y quiero recalcar madres y padres. Muy bien. Primero las madres, porque dentro del colectivo pues realmente esta sensibilidad con la violencia de género y la lacra que supone, pues sigue siendo importante, ¿no? Y ha calado muy mucho dentro de incluso los dirigentes. Bien, sabemos cuál es el problema, pero hago referencia a su buena explicación de antes con respecto al retraso que está suponiendo en el derecho personal como ser humano de este, de esto que usted ha explicado antes, ¿no? Que era el derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, es un enemigo antes, se considera enemigo antes que una persona que, bueno, que por su circunstancia o por lo que sea, pues sí que ha pasado, digamos que ha pasado ese escalón, ¿no? Bien. Debido a ese golpe de, digamos, de políticas, de opinión pública, o sea, general, el legislador está gobernando a base de golpes de opinión pública, ¿no? Yo me paro a razonar, por supuesto, bajo mi mínima percepción de lo que es el derecho penal, de lo que es el derecho social, de lo que es el derecho civil. Incluso este señor de México se acaba de levantar, tenemos un compañero de México, también presidió otra asociación, que también nos planteamos los mismos problemas. Porque ahí está ocurrido lo mismo. O sea, ¿dónde cree usted que debido a este retroceso que estamos percibiendo, ¿no? De lo que usted explicaba antes, del reo, o sea, del derecho penal, ¿no? O sea, de que aquí es el enemigo, ¿no? A ver, aquí hay una cantidad enorme de personas que están padeciendo debido a esa legislatura a base de opinión pública. Si usted antecaso al padre, a la señora, a la niñez de Mariluz, yo acabo de hablar con su tío hace diez minutos antes de entrar. O estamos en contacto porque, bueno, también nos preocupan estos temas. Ahora bien, yo no encuentro ni la finalidad ni la solución al problema tan enorme que se está creando. Porque el que más y el que menos, en cualquier momento de la vida, ha cometido un pequeño error. Pero a ver, si el legislador legisla como una discriminación positiva, que el señor, si hoy esta mañana intentaba explicarlo y lo aplicaba perfectamente, y debe existir, bien, debe existir para que la balanza se, digamos, se quede a nivel, ¿no? Pero no es debido a esa discriminación positiva y a los vacíos y huecos que el legislador ha dejado en medio. Hay una parte de la sociedad que está intentando y consiguiendo, además, aprovecharse de las botas sin tener en cuenta lo que a todos los magistrados y a todos los jueces y a toda persona consciente de este problema le he oído que se le llena la boca, que es el derecho victimal del menor. Entonces, aquí se está creando un cisma que yo me gustaría, ya que no soy el experto en la materia, que vosotros intentéis decirme dónde va a llegar esto. ¿Cuál es la solución de esto? Porque mi madre es mujer, y como mujer también tendrá su derecho de cara al instituto de la mujer. Pero es que resulta que al instituto de la mujer no le atienden cuando dice que está privada de su nieta, que también es una mujer. O sea, yo no entiendo muy bien dónde empieza y dónde termina este tema. No sé si me ha explicado, lo siento. El destinatario de su reflexión y de su pregunta es... Señor Márquez, pero yo voy a contestar muy brevemente. Tan brevemente, sí, que le voy a decir que le voy a citar un poeta, que dice, si quieres que te cuente secretos de mi vida, el cielo quiero por papel, la mar quiero por cinta. Quiero decir, usted hace una pregunta tan inmensa y tan grande que yo necesitaría el cielo y el mar para contestar. Yo, brevemente, a mí no me gusta el trato que se está dando en este país a la violencia de género. Lo he dicho, en ciave, por escrito, en público y en privado. Por lo tanto, lo tengo que repetir. Yo no estoy de acuerdo con la ley. El Tribunal Constitucional ha dicho el Constitucional y punto en boca. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional que no lo debe decir. Yo, como jurista, puedo decir que no me convence o no se ha convencido el Tribunal Constitucional. Es una economía particular. Como cualquier persona, cualquier ciudadano, tiene una sentencia y le comente o no le comente. Pero eso es cosa mía y la autoridad la tiene el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, no queda más que acatarla. Yo creo, en cualquier caso, que el derecho penal no es la solución, ni mucho menos, para todo ni para muchos problemas. Por supuesto que supuestos de violencia y de agresión tienen que ser reprimidos por el derecho penal. Para eso es el sistema penal. Pero que quienes piensan o piensen o quienes van a hacer piensa a los demás, porque sale muy barato, entre otras cosas, que con el derecho penal vamos a solucionar los problemas y menos con unos problemas que no hay que olvidar que en ocasiones hay ciudadanos que cometen hechos gravísimos y que al final se suicidan. Con lo cual, ahí habría que analizar y estudiar qué hay ahí detrás, porque eso no es solución para el problema. Creo que eso pasa mucho más por las ayudas. Yo creo que si invirtiéramos todo más y hiciéramos un esfuerzo para mujer que sea maltratada, o hombre que sea maltratado en su caso, tenga el dinero suficiente para apartarse de esa situación de peligro, eso es una buena solución. Creo, como eso cree todo el mundo y mucha gente, que todo pasa también mucho por la educación, y la educación es lenta y es cuestión de generaciones, pero evidentemente eso es algo muy importante. Y a mí pues a veces me molesta el pensar que se está haciendo una mala utilización, abusiva utilización del derecho penal, que entre otras cosas puede hacer perder ese valor simbólico que tiene el derecho penal. Entonces, esto son opiniones particulares, personales, de un ciudadano que pasa por aquí, que está sentado aquí. No lo ha tomado nada, porque evidentemente yo no represento a nadie. A mí me parece que no se están abordando los problemas bien, pero por unos y por otros. Esto no es una cuestión política. Recuerdo que la ley era provocar una animidad, el Congreso de Diputados. Y respecto a lo que usted dice, que se elegirla también unos y otros a golpe de titular de prensa, a ver, totalmente de acuerdo con usted. Creo que eso es algo evidente y eso es algo que a mí me preocupa y me disgusta mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Seamos ciudadanos respetuosos, muy obedientes y sigamos con lo que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Así son las cosas. Ahora yo, mi opinión particular, es que no es una manera correcta de enfocar los problemas como se está haciendo en este caso. Yo a lo que me representa el derecho penal, creo que es una deficiente, perversa, abusiva y ineficaz, sobre todo ineficaz, utilización del derecho penal. Juan Antonio, yo también creo que... Lo que quería es insistir un poco en la observación de esta mañana, que no sé si he tenido tiempo de explicarla con claridad. La ley de vivencia de género ha sido examinada hasta ahora en dos sentencias del Tribunal Constitucional, una la de 14 de mayo de 2008 y otra la de 23 de junio de 2008. Leídas así de esta vez, las dos sentencias dicen lo mismo. Es decir, las dos no hablan en ningún caso, de forma expresa, no hablan de discriminación positiva. Esto hay que reconocer. Es decir, simplemente parten de una valerativa penal, entienden que el legislador puede penalizar determinadas situaciones que estima, especialmente peligrosas, especialmente frecuentes, pero no llegan a decir que se trata de un supuesto de discriminación positiva. Esto lo ha interpretado la doctrina, pero realmente las sentencias se eluden decir que se trata de un supuesto de discriminación positiva. Entonces, las dos sentencias dicen tres cosas que son idénticas y que son, primero, que el interseguido es legítimo, es decir, la protección de la integridad física, la salud, la libertad y las mujeres que el legislador entiende insuficientemente protegidos. Pero que fijémonos que no dice voy a hacer una discriminación positiva, sino hay unas determinadas situaciones que no están protegidas, exactamente igual como podría referirme a un delito de tráfico o a un delito de tráfico de personas, por ejemplo. En segundo lugar, se plantea el problema desde el punto de vista de la proporcionalidad. Y las dos sentencias dicen lo mismo, prácticamente con las mismas palabras. La segunda de ellas, mucho más resumida, la primera, la de mayo, de una manera mucho más alta. Es proporcional la pena que se impone respecto del fin perseguido. Y las dos responden lo mismo, utilizan la palabra funcionalidad, es decir, eficacia de un instrumento para conseguir un fin, y afirman que sí. Dicen, no resulta reprocharle el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural. Aquí ya, indudablemente, de una forma subresticia se introduce la discriminación positiva, porque si realmente lo que está diciendo es que esa situación responde, esa situación de mayor agresividad, mayor peligro de la situación de la mujer, respecto del hombre, responde a una pauta cultural, realmente lo que está propiamente diciendo es que hay una situación histórica, la inferioridad de la mujer, que por lo tanto hace que esté en una situación especial de vida, en esta situación de pareja. Pero, insisto, no dice expresamente que se trate de una discriminación positiva. Y finalmente, utiliza otro argumento, es que las penas no entrañan una desproporción, porque la diferencia, viene a decir, entre la pena que corresponde por la agresión en una situación que no sea la tipificada en este pretexto específico respecto de la situación general, no es excesivamente alejada. Por lo tanto, no hay una gran diferencia entre una pena y otra. Pero luego viene la cuestión que a mí, desde el punto de vista constitucional, creo que es la básica en este punto, es decir, todas estas consideraciones yo creo que son razonablemente compartibles por todos los, o por la mayoría, digamos, de los constitucionalistas. El problema viene cuando se formula la pregunta siguiente. Si el legislador efectivamente entiende que debe proteger a la mujer en esa situación y entiende que debe hacerlo en función de unas razones determinadas, que pueden ser incluso culturales, incluso esto es aceptable desde el punto de vista del derecho penal, es lícito excluir aquellas situaciones que sean idénticas, pero en las cuales la única cambio que se produzca sea por razón del sexo de la persona. Este es el verdadero problema. Es decir, si ha hecho solamente una distinción por razón de sexo excluyendo aquellas otras situaciones, aunque sean pocas, cortas en número, pero que sean idénticas, lo que ocurre es que el sexo de las personas no es el mismo. Por ejemplo, el caso de malos tratos respecto de un varón sobre otro varón, en el caso de parejas de varones del mismo sexo. O bien, la situación inversa que eventualmente también podría producirse de una situación de dominación de la mujer sobre el hombre, evidentemente mucho menos frecuente en la realidad, pero la pregunta es ¿cabe excluirla de forma absoluta o puede haber algún caso en que esa situación se produzca la inversa? Y ahí yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que esta segunda sentencia, la sentencia de 23 de julio, contesta de manera distinta a la primera, a mi coicio radicalmente distinta, a mi me ha sorprendido mucho esta segunda sentencia. Porque la primera sentencia, cuando el abogado del Estado en defensa de la ley del Estado argumenta que el artículo 153 del Código Penal se puede interpretar y de hecho lo han interpretado algunos órganos jurisdiccionales por lo menos y era una de las interpretaciones que apuntaba la jueza que planteaba la cuestión de inconstitucionalidad, interpretaba que en aquellos casos en los cuales la víctima sea una persona especialmente vulnerable, en estos casos la agravación de la pena se produce independientemente del sexo, es decir, aunque el autor de la víctima sea una persona del sexo femenino y la persona que la padece, es decir, la víctima sea una persona del sexo masculino o aunque el autor sea una persona del sexo masculino y la víctima una persona del sexo masculino. A esto la sentencia de Mayo contestaba que esta interpretación decía literalmente que ha sido defendida por algún sector de la doctrina, decía, tiene muy escasas posibilidades, prácticamente la rechaza, dice que tiene muy escasas posibilidades de prosperar porque es muy una interpretación muy forzada y luego además añade y luego llegué a